hola como les va que estamos nuevamente en de todo un poco en el micro de actualidad de las notas de actualidad dejamos siempre en claro que son la actualidad desde nuestro punto de vista porque están ocurriendo muchísimas cosas en la argentina y en el mundo pero no nos vamos a meter exactamente con eso sino en la actualidad aquella que quizás no saque una pequeña sonrisa o una carcajada o nos haga pensar y vamos a comenzar con en españa en españa lo atendieron a diego armando maradona hicieron una extensa nota de diego armando y bueno el título dice la vida loca de maradona la vida loca de maradona todos conocemos que como jugador fue excelente jugador de fútbol pero luego en su vida privada tuvo sus cositas bueno aquí en españa hicieron todo un detalle de todo lo que ocurrió con él desde los arreglos con la camorra italiana los bolonques que tuvo con su señora pusieron hasta el vídeo el último le pegó dos ocho tres cachetazos a rocío oliva todo eso apareció lo que nos encantó fue la foto de la primera foto de maradona de le lo han pintado el pantalla de pintarrajeado y qué sé yo muy bueno eso con mucho sentido del humor lógicamente el diego no lo debe haber tomado muy bien lo debe haber tomado bastante mal seguimos en el fútbol nos metemos con ronaldo el último balón de oro gran jugador portugués que juega en el real madrid y bueno el tipo muy rápido en el área vieron que entras tocas a la vuelta y yo bueno es rápido en todos lados por lo visto se separó de una hermosa mujer que era su pareja una modelo lindísima y el tipo tardó 48 horas en estar con otra mujer si rápidamente se enganchó una periodista del real madrid tv es en la televisión del equipo donde él juega y bueno demuestra también que no es ningún boludo porque elige las señoritas bonitas verdaderamente bonitas riquelme que es de la vida riquelme ese jugador que tiene garra ese jugador que pone la pierna ese jugador que corre que no para de correr que es de la vida riquelme bueno parece que beckham lo quiere llevar a los eeuu beckham compró una franquicia de un equipo que todavía no tiene nombre y quiere llevarlo a riquelme a jugar allá por lo visto el equipo al no tener nombres le pueden poner los pechos fríos hoy no corro porque estoy cansado más de 33 grados yo no juego no sé hay un montón de posibilidades de ponerle título a ese equipo y en definitiva beckham pensó dijo quiero convocar a la gente que venga a los estadios y por eso lo eligió a riquelme nos vamos a londres de san un diario conocidísimo especialmente algunos dicen es un diario amarillista con noticias extrañas que siempre pega abajo bueno una característica de este diario durante los últimos 44 años era que en la página 3 ponían fotografías de señoritas en topless es un poco como vio en un diario popular o crónica que en la última página pone una señorita graciada en bikini que se yo bueno de san se jugaba entero y durante 44 años fíjense en la página 3 había un topless bueno tomaron la decisión dijeron se acabaron los topless el dueño de de san robert murdo que el magnate dijo no bueno basta esto no puede ser la gente se queja la gente no le gusta y que se yo terminaron los topless dijeron listo página 3 ponemos señoritas en bikini normales y que se yo y eso fue lo que ocurrió a las 48 horas el mundo se vino abajo la gente los puteaba en colores salieron aquellos que salieron a festejar decían bien bien logramos lo que queríamos se acabaron las tetas en el diario bueno las cosas son tan dinámicas que mientras estábamos grabando este vídeo apareció ya el de san del día de hoy a la mañana con topless en la página 3 ahí tenemos las imágenes charlie las va a poner las están viendo precisamente en este momento una señorita muy agraciada jovencita 21 años y de san pidió disculpas y dijo que van a volver los topless a la página 3 de este diario como corresponde y como ocurrió en los últimos 44 años maravilloso qué rapidez tienen los ingleses para cambiar de idea y apellidos cada uno tiene el apellido que le toca porque esto es así el que toca toca y los apellidos ya vienen desde muchísimos años atrás bueno parece que hay apellidos que son ofensivos esto lo dijo facebook y al señor a ver dónde está el nombre guido culazo le inhabilitaron la cuenta porque su apellido era ofensivo él tuvo que justificar su caso y dijo yo me llamo así yo me llamo diego culazo mostró el documento entonces facebook dijo bueno está bien pero por lo visto uno si demuestra que es que el apellido es ofensivo y le genera problemas y qué sé yo puede ir a la justicia sumarísima y realizar un cambio de apellido hay por lo visto hay apellidos que molestan o que perjudican a las personas tenemos un listado de gente que se llama concha de apellido verga pito culón tenemos gente conocida se acuerdan jugador de fútbol de olimpo alejandro del orte bueno dicen que siempre le iba mal y también tenemos el otro apellido que se llamaba el señor ese que se llamaba mata judíos y que hubo problemas muy muy graves porque decían que era antisemita y el pobre tipo se llamaba carlos alberto mata judíos y el apellido era así pero bueno hay preocupación en facebook en twitter cuáles son los apellidos y uno va a tener que demostrar para yo me llamo así es este mi documento de identidad y por último una nueva profesión usted está necesitando ganar dinero usted quiere ganar dinero rápidamente y bien pago bueno catador de comida para perros por lo visto es un nuevo oficio se paga muy bien los catadores cazan la comida para perros la comen la saborean porque la saborean y la escupe lógicamente no no la tragan pero parece que los catadores están específicamente entrenados para saber qué le gusta a los perros y qué sabor no le gusta a los perros como carajos saben eso es una cosa impresionante pero bueno parece que los catadores que cobran muy buen dinero cazan las pelotitas de la comida así y dicen esto va y o esto no va así que bueno si usted está buscando algún nuevo trabajo catador de comidas para perros el mejor trabajo de los últimos tiempos y llegamos llegamos al final de nuestro micro habitual de toda la semana así yo sé que ustedes estaban esperando que hable de otras cosas no voy a hablar de otras cosas porque los micros estos de actualidad son de acuerdo a nuestra óptica y nuestra óptica hoy en día es poder divertirnos poder pasarla bien lógicamente queremos un país normal una argentina como todos la soñamos y como todos las vivimos en muchos años de nuestras vidas queremos la república queremos la democracia queremos la justicia queremos la seguridad queremos una economía ordenada y la posibilidad de vivir en libertad eso es lo que queremos para nuestra argentina nos reencontramos la próxima semana aquí en de todo un poco chau muchísimas gracias gracias